Vamos hacia el motocastigo. Desde la semana pasada, la reforma tributaria de Petro la estamos sintiendo todos los colombianos y las metidas de pata del gobernante, que trepan automáticamente al dólar, han hecho que muchos se vean imposibilitados de adquirir lo que tradicionalmente compraban. Pero como resulta que las alberjas y las lentejas y los fríjoles y los limones, y sobre todo el maíz con que se hacen las arepas, y el trigo, usado para fabricar todos los panes, son productos agrícolas importados. Las arepas de mil quedaron a mil doscientos, y el pan de cinco mil no lo subieron a seis mil sino a ocho mil, pero como también le pusieron en la reforma el IVA o el impuesto de consumo a los hoteles y a los restaurantes y a los licores, y en especial a las gaseosas, y como la gasolina de avión ha subido más aún que el 16.7% del salario mínimo. Los pasajes se volvieron inabordables a muchos bolsillos, y los paquetes turísticos que le estaban dando de comer a tantos compatriotas han pasado a ser gastos que no se harán sino cuando sobre una platica. Y obviamente la cascada de reducción del gasto y de empleos y de esperanzas aumentará hasta volverse políticamente peligrosa en un año electoral. Por supuesto, cuando pagamos de más y comparamos mentalmente con el precio anterior, le echamos la culpa a Petro y a sus aceleres equivocados, pero la responsabilidad realmente no es toda del manejo presidencial. Ella hay que repartirla también entre los congresistas contratistas que le aprobaron la reforma y el ministro que la presentó, y buena parte también al espíritu ventajoso del comerciante que liquida el alza, no al 19% del IVA o al 16.7% del mínimo, sino al 20%, porque le queda más fácil multiplicar. Pero, aunque los amigos de Petro no lo crean, la multiplicación de frustración, impopularidad e incapacidad serán igual o el doble en nueve meses. Y aunque la derecha es incapaz de montar una primera línea para protestar en la calle, los bolsillos vacíos serán de todos, y el castigo del voto irá contra los candidatos de Petro en las elecciones de octubre. Es inevitable. Durante los últimos días se difundió el caso de un usuario de Twitter que se quejaba por la atención que recibió al asistir a una sala de urgencias en un hospital en Bogotá. Según el usuario, quienes defienden a la CPS es porque no han vivido una ida de urgencias. Pero lo curioso es que, según su propia queja, recibió la atención muy rápido. Después de haber llegado a las ocho de la noche, a las nueve ya había recibido atención médica. A las dos de la mañana salió del hospital luego de ser atendido y habersele practicado una ecografía que descartó una complicación mayor. ¿Se trata de un aberrante caso que demuestra lo mal que está nuestro sistema de salud, tal como lo afirma el usuario? Más bien, todo lo contrario. Basta comparar esta situación con lo que ocurre en la actualidad en uno de los países más ricos del mundo, Canadá. Emergency rooms like this one at the University of Alberta Hospital are experiencing record-high wait times, quoting up to six and a half hours online. And the province's top ER doctor tells me this isn't normal. When you see six or seven hour waits posted, that's the average wait time for, you know, on average, that's a sliding wait time. So if you're really sick, you'll get a seat sooner. But, you know, there are lots of people who are waiting more than that posted time. Esperas para ser atendido en una sala de urgencias en uno de los países más ricos del planeta donde no existe nada parecido a las EPS en promedio de seis o siete horas, pero con personas que pasan muchas más horas esperando hacer vistas por un médico. Parece que en Colombia esperar una hora es una prueba de que nuestro sistema de salud es un fracaso. ¿Por qué los ciudadanos han llegado a creer eso? En buena medida por las mentiras que desde el gobierno se difunden sobre el sistema, que exageran y manipulan las dificultades que efectivamente tienen, como por cierto tiene cualquier otro sistema de salud del planeta. Y esto tiene un propósito claro, justificar su demolición, justificar la destrucción de los fundamentos, de los avances que se han logrado en materia de salud durante las últimas décadas.